Saludos a mi amigo Saúl García y los tesoros de Michoacán Alto, joven y galán, muy querido y apreciado Le hacen fila al saludar, todos lo querían a un lado Decidir a preguntar, para andarme con cuidado Pregunte a un empecherado, ¿sabe usted quién es ese hombre? Me dijo, es el encargado, de la plaza y no sé nombres Quedé más desconcertado, pues se ve sencillo el hombre No es el león, como lo pintan, se ve muy buena persona Le trajeron varias chicas, pura sirena perrona Escogió la más bonita y empezó la pachangona Les canté las mañanitas y corridos de pesados Luego vienen los regalos, ¿sabe María qué regalos? Minas joyas y carrazos, y faltaba lo más caro Era un caballo español, evaluado en millonadas Qué chulada de animal, no más hablar le faltaba Cuando el tala y lo montó, se alborotó la gallada Dispararon las pistolas, un ruido ensordecedor Le toqué unos diez guapangos y el caballo los bailó Entre aplausos y balazos, la pachanga se acabó Armando el rompecabezas, creo sé quién es ese tal Tales sales, tales entras, tales vienen, tales van Lo siento es que es mucha pieza, toro grande y semental El tal, ahí está un pibuache, saluditos